Ay, lava, lava, lavadora, que jabón se me hace bola, lava, lava, lavadora, que jabón se me hace bola, ole, huevo caramba, que jabón se me hace bola, lava, lava, que jabón se me hace bola, Ay si no la quieres lavar, el jabón se me hace bola Ay si no la quieres lavar, el jabón se me hace bola Ay lava, 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 lava Y la voz se me hace bola Y tamborero me acompaña, y tamborero me acompaña, que jabón se me hace bola, que manduco vamos a lavar, que jabón se me hace bola, que jabón se me hace bola. Que jabón se me hace bola, 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 que jabón se me hace bola. Que jabón se me hace bola Ay si no la quieres lavar Que jabón se me hace bola Ay si no la quieres lavar Que jabón se me hace bola Ay se prestó mi lavadora Que jabón se me hace bola Ay se prestó mi lavadora Que jabón se me hace bola Ay lavar, lavar, lavar que jabón se me hace bola 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 óyelo bien mi tamborero que jabón se me hace bola óyelo bien mi tamborero Que jabón se me hace bola 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 Antes que venga mi mamá Que jabón se me hace bola Antes que venga mi mamá Que jabón se me hace bola Que jabón se me hace bola Ay lava 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 Que jabón se me hace bola ay lava 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 Que jabón se me hace volar Que jabón se me hace volar Ole mi tamborero Que jabón se me hace volar Oye lo bien mi tamborero Que jabón se me hace volar La mazo no te va a escuchar Que jabón se me hace volar La mazo no te va a escuchar Que jabón se me hace volar Ay, que jabón se me hace bola. Ay, lava, lava, lavadora. Ay, lava, lava, lavadora. Que jabón se me hace bola.